Y ahora viene la sección el truñaco, truñito de la semana, que esta semana es truñaco. Ben Affleck, por favor, dedícate a dirigir, no interpretes películas, por Dios, no. Déjalo, o elige buenas películas, que cada vez te vas pareciendo más a mi querido Nicolás K. eligiendo películas. Bueno, pues esta película, el truñaco de la semana, se llama Hypnotic. Una película, como ya os he dicho, que está Ben Affleck, Alice Braga, William Fitcher, y es una película que en mitad de ella vais a querer iros a preparar la cena, hacer la cama, fregar los platos, no sé. Es mala, a más no poder. Es un compendio de películas. Esta matriz, esta origen, bueno, va sobre una gente que tiene poderes telequinéticos o que pueden modificar los pensamientos de unas personas. Y ya no voy a contar más nada, porque es mala a rabiar. Solo deciros que está en una plataforma que es en Prime Video, no sé, de verdad, ni la veáis, ni argumentos, ni personajes, un enredo sin sentido. Recordadlo, Prime Video, no. Caca, caca, truñaco. Hasta la semana que viene. Gracias,ler. Y ya no.